El stand Xbox Vamos a ver el de Play 4 Todo eso de Play 4 Diferencias Un metro de Xbox 8 metros de Playstation Y aún dicen que Xbox Vende más que Playstation Yo creo que la diferencia es abismal Aquel cachico que tenéis allí Esto de aquí Xbox Esto de aquí Aquello de allá Playstation 4